Te invitamos a desgargar nuestra app diseñada para estudiantes y docentes. Ahí podrás encontrar tu historial académico, calificaciones del período, horario de clases, control de asistencia e información actualizada de la institución. Asimismo podrás acceder a nuestro sitio web, noticias de la universidad, nuestras redes sociales y solicitar información. ¡Nos hemos renovado! Entra nuestro nuevo mundo digital. ¿Qué esperas? ¡Asimismo podrás acceder en la economía digital. El mundo digital. ¡Gracias!